Mantenga la disciplina, no está diciendo que él está robando, es un servicio de nuevo 1 a 1. Mantenga la disciplina, manténgala, manténgala, hablamos a sus pintellos, hablamos a sus pintellos, y dejó su uniforme en la guardia. Camine para allá, camine para allá, andamos en servicio de nuevo 1 a 1, andamos en servicio de nuevo 1 a 1 con esa niña que le agredieron y él dice que están atracando a los tianos, un servicio de nuevo 1 a 1, ya me tirará, hasta R8 lo voy a tirar, hasta R8, dame la radio, agarra la radio, tírale R8, tírale R8, tírale R8, tírale R8, tírale R8, tírale R8, Véteme arriba, véteme arriba, véteme arriba, véteme arriba, véteme arriba, nosotros no estamos atracando, no estamos atracando, piensa la cosa primero. Sí. Mantenga la disciplina, guarde conmigo, que le voy a ser uniforme. Ya, grave, venga, grave. Venga, venga. Y yo lo que estoy en una agresión aquí, de una niña que me mandó el 9-11. Que le agredieron la niña, dile. 7-8-41. Sí, sí, sí. Está diciendo que está atracando. Tú dices que está atracando. Que está atracando Bastián. Niña, ¿qué fue lo que le dio? Dilo. No, no, es que fue lo que dijo, que nosotros estamos haciendo qué, quitándole aquí a los bastiános, quitándole aquí, y a qué nosotros vinimos aquí. A una qué, que llamaste, a quién, a quién tú llamaste. No, 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 verdad. Está bien, está bien. Para allá vamos todos, sí, para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Yo la voy a mantener, yo la voy a mantener, yo la voy a mantener. Le voy a hacer un informe. Esa niña la agredieron y él dice que nosotros estamos atracando del Tiago. Abilita la flota, abilita la flota, bien. Sí, la disciplina está abilitada. Pero por eso usted no se lo puede arriba. Usted no se lo puede arriba. Usted no se lo puede arriba. Óigame, manténgase, manténgase en guardia la disciplina. Tú se me dio Joli. Sí. ¿Superviso han cagado esa venida? Sí. Óigame, yo se me dio Joli. Yo voy a llamar a los amigos. Ahora mismo. Llame a usted que era y mantenga su disciplina, oye. Amando. Mantenga la disciplina, el guardia. Usted me empujó y yo soy mayor. Amando. Mantenga la disciplina. Yo voy a llamar un coro de que me va a poner el general. Llámelo. Póngame la flota y pásasela. Hálo. Y póngame el R8. Y yo le voy a poner a la niña que tú dijiste que tú ya estás atacando. Yo tengo la disciplina. Nada de eso. Ese es mi compañero. Ese es mi compañero. Y yo estoy trabajando. Ese es mi compañero de armas. Mi hermano de armas. Dígale que mantenga la disciplina. Sí, pero mantenga tranquilo que yo... Pero dígale a él que mantenga la disciplina. Está bien. Dígale que mantenga la disciplina. Dígale que mantenga la disciplina. Dígale que usted me está acusando de algo. No, no, yo no me estoy acusando. Yo vine a darle un consejo y usted me... No, Dios, que está robando. Caballero, no es con usted. Ah, bueno, está hablando con él, está hablando conmigo. No voy a llamar a nadie, comando, espérese. Que no es lo que él diga. Atento que hay un mayor no que se nos va a cagar arriba. Mire, policía, mantenga la disciplina, guardia, le estoy diciendo. No, usted no tiene razón, comando. Yo no soy un ladrón, yo soy un policía, un policía serio. Oye, usted va a nuestro lado, no es suyo. Yo soy un ladrón, yo soy un ladrón. Yo soy un ladrón. Yo estoy autorizando. Ah, bueno. Yo estoy grabando. ¿Yo puedo grabar? ¿Quién dijo que no? Sí, sí. ¿Quién dijo que no? ¿A usted me tiene grabado? A mí, yo a usted no. ¿A usted me tiene grabado? No, no hablo con ese hombre, hermano. No hablo con ese hombre. No hablo con ese hombre.